Entonces, pues sí les pido que pongan mucha atención cuando vayan a votar este 7 de junio, si lo hacen por el partido del trabajo, aunque robamos, pero vamos a repartir, lo pidiendo que lo robamos, lo vamos a seguir repartiendo aquí a las personas del malagón. No me da vergüenza decirlo. Tal vez así como ya les dije.